Este es Droningotan hasta ahora, al filo de las 4 de la tarde. En la estación exuberante, en la estación de invierno, en enero, hoy 20 de enero. Y este es el tráfico peatonal a través de la calle La Reina Droningotan, una calle peatonal por excelencia. La Reina Droningotan